Si usted tiene cualquier tipo de tumor, comuníquese con los expertos sobre el cáncer de CyberKnife Miami. Tenía pocas esperanzas. Mi cáncer se había regado. Entonces, ¿escuché sobre CyberKnife Miami? CyberKnife es una innovadora terapia de radiación. Destruye tumores sin dolor y con gran precisión. CyberKnife puede tratar tumores que antes no se podían menos sesiones. Los pacientes tienen mejor calidad de vida. ¡Estoy viva! Gracias a CyberKnife. Más información en CyberKnifeMiami.com ¡Gracias!